Bien, estamos de vuelta en la Playa Redondo y es momento de darle pase a Lalo Orchimbo. Amante al fútbol playa presente en la Playa Redondo de Minaflores, fecha inaugural de la Copa América de Televisión, versión 1997, ante el compromiso entre la actual campeón, los potrillos, frente al conjunto de los ediles, la música se presenta en este hermoso escenario y qué mejor con un notable cantante saltero peruano, con ustedes, Willy Rivera. ¡Aplausos para él! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!